Alicia Marino, Presidenta de la AC Tomate a la Pecho y Economista Principal de la Fundación Mexicana para la Salud. Y tenemos con nosotros hoy... Mi nombre es Avish Guillermina Romero-Fuárez. Soy paciente con cáncer de mano. Muchísimas gracias Avish por compartir con nosotros tu tiempo y tu historia. ¿Me puedes platicar un poco de ti, de tu situación, de cómo estás viviendo este reto que es el cáncer de mano? Sí. Bueno, hace como tres meses o cuatro, pues tuve mi consulta anual con mi ginecóloga. Y ahí fue donde detectaron en un ultrasonido que tenía una bolita rara. Entonces, bueno, procedí a hacerme la biopsia para saber qué era. Y bueno, finalmente, después de un tiempo me dieron el resultado. Era un tumor maligno. Entonces, bueno, fui a empezar a buscar alguna opción donde me pudiera tratar porque yo no tenía seguro de ningún tipo. ¿Y dónde estabas en ese... Yo estaba en Estados Unidos. Entonces, allá tenía un seguro de viajero, pero ese seguro no cubría. Ellos me dijeron que me cubría los estudios y todo lo que necesitara para el diagnóstico, pero no el tratamiento. Entonces, gracias a ti, sí, conocí... Bueno, tú me dijiste del Seguro Popular y del INCAN, que pues yo desconocía. Entonces, mi papá que estaba en México, pues le informé. Entonces, pues decidimos tomar, pues, tus consejos. Me regresé a México y entonces hice todos mis trámites para entrar al INCAN. ¿Y hoy día tienes Seguro Popular? Hoy tengo el Seguro Popular, que ha cubierto todo, no excepto algunos medicamentos, pero las quimios, este, el catéter, los estudios, todo. Entonces, eso ha sido... nos ha salvado de mucho porque, pues, era nuestra preocupación también, además del diagnóstico, pues, todo lo que implica un tratamiento de cáncer. Entonces... ¿En qué estabas trabajando en los Estados Unidos? Era au pair, que es como niñera. Entonces, este, me inscribí aquí en México con una empresa, Cultural Care, y me fui. Allá estuve siete meses y, bueno, fue gracias también a las personas con las que vivía, que te conocí. Y, este, y, este, y eso estaba haciendo. O sea, que, y estaba estudiando también. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Cumplí veinticuatro en marzo. Entonces, veinticuatro años con este diagnóstico del cáncer en el mundo. Sí. Bueno, había vivido un poco lo que es la enfermedad porque mi mamá tuvo cáncer de mamá. Murió hace un año y meses. Perdón. Y, pues, más o menos sabía lo que era. Pero, como, es diferente. Cuando me dieron el resultado, pues, lo único que pensé es que era una oportunidad para seguir aprendiendo de la vida. Y, sí, ha sido difícil porque, pues, he tenido que dejar cosas. Gracias. He tenido que dejar cosas por, por el tratamiento. Tuve que regresar de México. Yo estaba en un, en el programa que te comenté. Y, e iba a entrar a estudiar. Iba a continuar con el trabajo que tenía ahí en Estados Unidos. Pues, me tengo que regresar y, y es como dejar tu vida de, de, o sea, mis amigas. Estábamos viajando, estábamos haciendo muchas cosas. Y, pues, de repente regresa y son consultas, estudios, este. Pues, es una vida diferente. Pero, también estoy aprendiendo mucho. A pesar de la dificultad. Digo, me repito, pues, no es tan malo. O sea, sí es, la gente escucha cáncer y ya, pero, yo me pongo a comenzar y digo, bueno, no es tan malo. O sea, estoy joven. Tengo toda la fortaleza para salir adelante. Este, las ganas de vivir. Tengo proyectos. Quiero hacer muchas cosas. Y, ya estoy en el tratamiento. Que es lo importante. De ahí fue una detección, digamos, temprana. Entonces, me siento bien. Yo, como tú sabes, tenía 41 años. No tan jovencita como tú. Pero, también, pues, en una fase, digamos, todavía de la primera mitad de mi vida. ¿Cuál es la diferencia, consideras tú, para una mujer joven, enfrentando esta enfermedad? Bueno, joven como tú, más joven que yo, por supuesto. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? ¿Qué necesitamos por parte del sistema de salud, por parte de las personas que nos están apoyando con el tratamiento, con nuestros familiares? ¿Qué necesitamos para poder ayudar a otras mujeres con este enfermedad? Bueno, creo que, principalmente, hay mucha ignorancia, porque, a pesar de que yo tuve la experiencia, tuvimos la experiencia con mi mamá, y ella me dijo, por favor, por favor, cada año quiero que vayas al ginecólogo, quiero que estés al pendiente de tu salud. Y creo que, a veces, en los jóvenes, no pensamos en nuestra salud. Por lo mismo, porque estamos jóvenes. Y fue gracias a que mi mamá, o sea, me tuvo cada año en el ginecólogo, y fue ahí donde se me hizo la detección. He platicado con mis amigas, ¿te has hecho alguna mamografía? No, ¿qué es eso? Y digo, bueno, tenemos 24 años y no sabemos qué es una mamografía. Mamografía, este, hazte la, sí, después, este, o ni siquiera van al ginecólogo. Entonces, creo que no tenemos una cultura de cuidarnos, de estar conscientes de que a los 24 años te puede dar cáncer, o a los 20, o a los 15. O sea, creo que falta información, falta espacios, no sé, o sea, el Seguro Popular, por ejemplo, o sea, a mí me está salvando la vida prácticamente, porque sin él hubiera sido difícil accesar al tratamiento. Creo que ese tipo de cosas son muy buenas, porque nos permiten accesar a los servicios de salud, que de otra forma a lo mejor sería un poco más difícil. Entonces, creo que, pues, es informar a la población de lo que puede llegar a suceder, a pesar de la edad. Bueno, no importa la edad. Yo creo que una parte muy importante de nuestra experiencia es este rol del ginecólogo o del médico o médica de primer nivel. Sí. Porque, aunque estemos en una fase de la juventud, la mamografía normalmente se recomienda a partir de los 40 años. Pero la revisión anual de mamá y el conocer nuestros cuerpos, eso es algo en que los ginecólogos, enfermeros, médicos nos tienen que apoyar. Para enseñarnos el cómodo, lo que hemos visto mucho es que eso no se da, en particular no se da en nuestro medio. Y para la mujer joven, de 20, 25 en adelante, eso de exigir con el ginecólogo, exigir con el médico familiar, la revisión anual de mamá nos puede salvar la vida. Gracias. Gracias.